Cala noche En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y es mordido Por el mar lo vencía La luna llena sobre París Ha transformado el nombre a de mí Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un subióstal Mientras se está frenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobra de mí Aún no volveré a París Aún su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado el nombre a de mí Ha transformado el nombre a de mí Mientras se está frenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado el nombre a de mí Aún no volveré a París Lo volveré a París París Ha transformado el nombre a de mí Ha transformado el nombre a de mí Los bares del calle